Bajo el lema, el libro y la constitución son un instrumento de cambio social, este lunes se inauguró la segunda feria del libro agotado, antiguo, raro y de uso. Teniendo como marco el aniversario de la constitución, los visitantes podrán conocer y adquirir libros que hablan de esta parte de la historia de México. Y aprovechamos la fecha de ayer la constitución para exhibir material histórico, facsimilares de leyes, libros de historia sobre los constituyentes veracruzanos, biografía del general Cándido Aguilar, que él fue uno de los que decretó las primeras leyes siendo gobernador provisional. Los 10 libreros que realizan esta feria, también por segundo año consecutivo, cuentan con títulos alusivos al amor y al desamor, teniendo en puerta el día de San Valentín. Eugenio Palomo, uno de los organizadores, dijo que para estos dos hechos habrá conferencias en el mismo Centro Recreativo Jalapeño, sede de este evento. Uno de los temas por las fechas que habíamos solicitado permiso del 5 al 14, aprovechar la primera semana para celebrar la constitución y el 14 para también con celebrar con el día llamado del amor y la amistad, que le íbamos a llamar un mínimo elogio del amor, pues extraer poesía, novelas, estudios psicológicos y psicoanalíticos sobre el tema del amor y la amistad. La segunda feria del libro, agotado, antiguo, raro y de uso, que concluye el próximo sábado, tiene la intención de poner en sus manos todas esas joyas literarias que difícilmente podrá encontrarse en una librería. Erika Trujillo, RTV Más Noticias.